José Bernardo Guerrero, coordinador del servicio municipal DIF, dio a conocer que realizaron un campamento con niños y adolescentes y jóvenes de las colonias más marginadas, como lo son de la colonia Gabriel Martínez y colonia El Rosario. Y sí, efectivamente comentarte que DIF, el desarrollo integral de la familia, preocupado precisamente por los niños más vulnerables, creó durante esta semana, estas semanas, un campamento aquí interno, en el cual estamos invitando o tenemos como invitados a los niños vulnerables de las diferentes colonias con mayor pobreza o índices de pobreza, como son la Gabriel Martínez, la Mare del Rosario, las Esperanzas 1 y 2. Y toda la semana esta y la anterior les hemos estado dando aquí diferentes tipos de cursos, entre los cuales se destaca el curso que estamos dando de computación, el curso de inglés, el curso de música y sobre todo hablarles de los valores, ¿vea? Y es importante que todos estos niños pues sepan que DIF es una institución de apoyo a ellos y que sepan que aquí siempre van a ser bienvenidos, bien atendidos y que lo que deseamos es que ellos se integren a instituciones como estas, ¿vea? Que no lo vean como un DIF alejado sino como un DIF preocupado por ellos y sobre todo por los niños que más requieren.